¡Francesca! Te presento a mi hijo adorado. ¡Ay! Mucho gusto, Cristóbal. ¿Qué tal, señora? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, papá, ¿cuándo me presentas a tu flamante esposa conociéndote de ser menor que yo, pillín? Francesca es mi nueva esposa. ¡Ah! ¡Ah! Es que se le ve tan joven, Francesca, claro, por supuesto. ¡Ah! ¡Qué abusivo, parro! ¡Vacunas! Ya, ya, tampoco exagere, ¿sí? No te preocupes. A todo el mundo le pasa. Pero estamos tan enamorados que nada nos afecta. Para otras cosas, sí es bien hábil, ¿ah? Te conté que ganó la beca Tragodara de Gastronomía. ¿Ah, sí? ¿Dónde estudias? En Andorra, la vieja... ¿No estabas estudiando en Barcelona? Sí, pero estoy terminando unos cursos en esa ciudad. Mejor cambiemos de tema. No, ¿por qué no lo llevas a dar una vuelta para que conozca la casa? Sí, sí, mejor.